Música Buenos días señor Buenos días ¿Cómo se llama? Cirilo Ramírez Martínez ¿Cuánto tiempo tiene aquí con su mercadito ambulante? Alrededor de 25 años ¿Sí? ¿Y de dónde es usted? Original vive aquí de San Antonio Y el día la llevó buena Casi todo el año vive ¿Y ahora dónde vive? En Cofradía ¿Y desde allá viene aquí? Ya vengo de acá ¿Y qué días viene aquí? Sábado, domingo y miércoles ¿Y siempre así en la mañana? Siempre, siempre Mismo día a la misma hora Oh, está muy bien ¿Y aquí quién es su mejor cliente de aquí de La Becerrera? No, pues son varios ¿Sí? Son varios de todo el tiempo que tengo venido Son varios que me apoyan Y dígame, usted vende al contado o también usa lo fiado Pues, de todo Todo fresco, ¿verdad? Todo fresco Que bueno Miren nomás que bonitos están los jitomates Y luego cebollas Aquí en esta hielera, ¿qué trae? Aquí traigo yogures, jugo, leche Ándale Este, refrescos ¿Y en la otra hielera de ahí? Los lácteos, queso, jamones, carnes fritas Ah, miren Que bueno saber eso Y luego aquí le veo que trae pan, bolillo, ¿eh? Sí, bolillo, traigo pan bingo Le damos De todo lo que podemos traer ¿Le va a dar a probar el queso? Le va a dar a probar el queso Para que vean De esa clase traemos de queso Está bueno Sí A ver, deme un cuarto Para ponerle a los frijolitos Tratamos de traerles lo mejor ¿Sí, ah? Sí ¿Y cómo se le ocurrió hacer esto, oiga? Pues, mis, fíjese que Me iba a ir a Estados Unidos Y como me dio una corazonada De no ir y poner mejor un negocio ¿Y puso esto? Ahí, después empecé a vender Y puse mi tiendita Y ahí, ahí me la he pasado Uy, y hace 25 años pensaba irse Pensaba irme a Estados Unidos Ya tenía todo preparado Y con ese dinero que tenía para ir Mejor me puse a negociarlo Qué bien que no se fue No me tuve que ir Sí Bueno, menos de aquí comemos Porque irse era dejar su familia, sus hijos Todo Y mire, no se fue Está con su familia Vende, gana Y estamos juntos Y aunque salga para comer Ya estamos juntos Muy bien, pues felicidades porque no se fue No hay otro como México No, pues no México libre Lindo y querido Bueno, pues muchas gracias